Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo les voy a enseñar cómo van a cancelar la membresía en Smartfit. Para ello es muy sencillo, lo que tenemos que hacer básicamente es ir pues a la página de Smartfit, de la ayuda y asistencia. Tú básicamente lo que tienes que hacer es buscar en Chrome o en Google, pues Smartfit, ayuda y asistencia. Eso es lo que tienes que hacer, buscar en esa parte y básicamente te va a llevar a esta parte, a esta página donde te dice Smartfit, contáctanos. O también puedes buscar con el simple de poner Smartfit, contáctanos. Básicamente te va a llevar directamente a esta página, ¿vale? Y básicamente vas a escribir aquí tu nombre, tu correo y vas a decir si eres usuario o no eres usuario de Smartfit. Y vas a poner tu documento de identificación, el estado, ¿vale? Tu estado, vas a elegir una de estas opciones. Ciudad, local, ¿vale? Y aquí vas a escribir tu problema, ¿vale? Tu problema cuál, el asunto, ¿no? El asunto que es cancelar el plan de Smartfit, ¿no? Pues si tú quieres cancelar el plan de Smartfit, tú tienes que explicarles el por qué quieres hacerlo, ¿vale? Si no, no te lo van a cancelar. Así que tú vas a escribir aquí en esta parte el asunto y vas a escribir tu mensaje, argumentando lo siguiente. Vas a argumentar, pues, no quiero seguir con el plan de Smartfit por X razones. Tú lo explicas aquí en un mensaje y le vas a dar en esta parte donde pone enviar. Y en esta parte de enviar, se lo vas a enviar y básicamente ellos van a leer, los van a leer y en un plazo de tres días, dos días, te van a... Básicamente, pues, te van a responder en tu bandeja de correo electrónico. Tú vas a revisar y vas a encontrar el mensaje, ¿vale? Vas a leerlo y vas a seguir las instrucciones que te están dando. Y eso es todo, mis amigos. Espero que este vídeo le haya ayudado un montón. Si le ha ayudado un montón, dale un like, suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitarlo. Pues nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.